En un pueblito de Oaxaca podrás conocer las tradiciones, las costumbres y bueno pues en esta ocasión, en este vídeo podrás ver cómo se lleva a cabo una tradicional boda oaxaqueña en donde los padrinos, los familiares, los primos, los tíos dan sus regalos y bueno pues también hacen el baile más conocido como el dote o el baúl en donde bailan con los regalos por las calles. Esto se lleva a cabo en los valles centrales directamente desde los valles, el valle grande más conocido como Ocotlán de Morelos y bueno pues en los pueblitos circunvecinos en donde vas a poder apreciar bodas oaxaqueñas, bodas de pueblitos que son lo más bonito a diferencia de las bodas que se realizan en la ciudad de Oaxaca pues ya son bodas por lo regular vas a encontrar muy pocas bodas de oaxaqueños, vas a encontrar más bodas pero bueno. Con eventos diferentes a una boda tradicional de un pueblo de Oaxaca, bienvenidos y bueno pues aquí les dejo, espero vean hasta el final y bueno pues aquí para que se dan una idea de cómo es que es esta boda oaxaqueña y bueno pues hasta donde se lleva a cabo lo que es la entrega de regalos hasta la casa del novio y bueno pues puedan conocer un poquito de los pueblitos de Oaxaca. Saludos, bienvenidos, los principales pueblos en los cuales podrás encontrar las bodas oaxaqueñas es entre Santiago Apóstol, Asunción Ocotlán, Santa Lucía Ocotlán, San Pedro Mártir y bueno pues entre otros que hemos visitado y bueno pues hemos documentado un poquito de cómo tienen sus tradiciones ya que en cada pueblito es muy diferente y muy bonito. Saludos, excelente día, bienvenidos. Saludos, excelente día, bienvenidos. Saludos, excelente día, bienvenidos. Saludos, excelente día, bienvenidos. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. No hay, no hay, Toro. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.